luego del cuaje si está en el aire y cae sobre la valla no pasa nada no puede ingresar puede estar pero cuando llega el embero y empieza a ver azúcar ya el hongo puede atacar y ahí sí puede ingresar generando una puerta abierta para que ingresen otras podredumbres secundarias esto ya sería un ejemplo de podredumbre gris neta pero normalmente no se ve así porque se ve un conjunto de botripis alternaria risopus cladus por un montón de podredumbres secundarias que actúan en conjunto con botripis lo malo de este hongo es que suponido van a germinar entre 0 y 40 grados es sumamente resistente a lo que es extremas temperaturas entonces podemos llegar a decir que la germinación de esta espora se va a terminar después de 40 grados en el caso de las uvas de exportación cuando viajan o hacen largos viajes en cámaras frigoríficas las cámaras frigoríficas van a estar normalmente alrededor de los 32 grados entre 0 y 5 grados entonces si está en 0 grados botripis puede actuar y si hay una falla sanitaria en la uva botripis no va a tener ningún problema en hacerse un trastín desde san juan hasta el mercado de destino las heridas de trips posturas de trips rajaduras de oidio o granizo son puertas abiertas que favorecen el ataque de podredumbres y las variedades de racimos compactos de epidermifina son muy sensibles y ahí venimos con otro epidermifina también implica un exceso de crecimiento y muchas veces usamos la latita de picadillo como medida para usar cubria y esa latita de picadillo suele tener 90 gramos cuando en realidad a veces la planta necesita 40 50 o 60 se calcula se calcula la cantidad para que no sea excesivo 1 hago si utilizó la tica que cosa 22 cosas malas sensibilizó la planta haciéndole una piel más blandita para que el hongo pueda atacar 2 pierdo plata entonces nos conviene usar la tica de picadillo no es una práctica que de alguna forma debe debe erradicarse o debe es un es algo que una mala práctica es mejor consultar un ingeniero agrónomo y calcular el plan de fertilización desnietado desbrote desojes todo lo que favorezca la aireación mantener la cruz libre para que crece luz y aire siempre es positivo para cualquiera de estas tres enfermedades la protección que nosotros en general indicamos están en la floración para evitar el ingreso de la espora al interior de la flor luego sería ideal hacer un control antes del cierre del racimo porque después no puede llegar un agroquímico al interior del racimo y al principio del envejo luego va a depender de las condiciones climáticas hay productos de baja carencia obviamente también son productos sumamente caros porque son los productos que nos permiten actuar con uno o dos días de anticipación cuando empiezan a aparecer los problemas sin embargo bien lo dijo daniel o también lo dijo johnny en el tratamiento pitosanitario supongamos si yo tengo que salvar después 30 mil kilos de uva en una hectárea hoy tienen un costo o un valor de oportunidad de 300 mil pesos si tengo que gastar 30 mil pesos en un caro tratamiento lo hago yo sé que sí yo sé que sí porque va a ser mucho más lo que voy a perder si pierdo los los 30 mil kilos o 300 mil pesos respecto a un tratamiento de 30 mil todas las concentraciones de cazafe están calculadas para un volumen de un gasto de agua de mil litros de agua entonces sería lo mismo que distribuir esa docencia en tres partes pero qué pasa cuando gasto menos volumen 800 litros es dividir en ocho partes o si gasto 700 litros es menos volumen sería dividir en 7 partes esto es concentrar más por eso concentración es variable en función del líquido dosis es constante por hectáreas sobre todo cuando hablamos de enfermedades y no es lo mismo el trato de insecticidas no es lo mismo entonces es lo mismo aplicar 25 mil litros cada 100 litros que 35,7 mil litros no no es lo mismo y esto es lo que hace una diferencia entre lo que es una aplicación subletal y repetitiva que puede llegar a provocar una resistencia de plagas y de ahí la importancia de consultar a su ingeniero agrónomo entonces en síntesis es importante por lo menos hacer una aplicación en 15 centímetros de brotes para oídos en floración volver a repetir el control de oídos introducir un control de botritis por lo menos en grano pimienta hacer un control de peronóspora en cierre de racimo hacer un control de botritis y en post cosecha hacer un control de peronóspora y oídos esas mínimas aplicaciones son las que van a garantizar un estado sanitario preventivo y van a a llevarnos hacia una buena cosecha mucha uva que es la estrategia económica para poder seguir adelante en años de crisis en donde la vitivinicultura normalmente es la que hace que el sector el sector rural el sector productivo siga adelante